Muy bien, pues estamos aquí. Finalmente logramos la entrevista que tanto estábamos esperando con el señor magistrado presidente, el doctor y licenciado, don Rutilio Escandón Cabreras. Realmente esta es una entrevista muy buscada, muy deseada, por lo que significa, por lo que es, por lo que representa y desde luego por el apoyo sensacional que está dando al Estado al lado del señor gobernador Velasco Cuello. Licenciado, verdaderamente que ha usted sido perseguido bastante por nosotros. Muchas gracias, don Rutilio. Es un honor tenerla aquí. Esta es su casa, la Casa de la Justicia. Gracias, licenciado. Pues justamente venimos a hablar de justicia y yo creo que también, desde luego, de la persona que usted significa como haber sido dos veces senador en la 49. Senador y diputado. Senador y diputado en la 49 y en la 48, legislaturas. Y propietario además, tengo entendido. Delegado en Iztapa, Cihuatanejo, toda una hoja curricular que es difícil de verdad abarcar, porque hay cosas que a mí me han realmente abrumado por todo lo que significa su relación con los no inmigrantes como subdelegado regional aquí en Chiapas, como director de la frontera sur, como director de la zona Chiapas o Oaxaca, que me parece interesante por todos los encuentros y desencuentros con relación a algunos problemas que nos atañen a los estados. En cuanto al Poder Judicial, me encantaría, si usted pudiera en este momento comentarnos, sobre las comunidades indígenas, esta época o este tema de no discriminación a los indígenas, creo que sería muy importante para que lo pudiéramos conocer. Sí, fíjese, doña Gloria, ese es un tema muy importante de respeto a los derechos humanos. El trato igual, pero el trato de los indígenas, pues tiene que ser un trato de respeto absoluto. Aquí en el Poder Judicial hay jueces en materia penal, en materia civil, pero también tenemos jueces de conciliación indígena. En toda la zona indígena de Chiapas hay jueces que aplican la ley, indudablemente, pero que también tienen una consideración de acuerdo a sus usos y costumbres, porque son cuestiones en las que nosotros tenemos que estar muy atentos de que no se pierdan las tradiciones en Chiapas y en el país. Pero también tenemos en los tribunales en Chiapas, y así debiera ser en todo el país, traductores indígenas, para que siempre observen el tribunal, ya sean los jueces, los magistrados, el debido proceso en todos sus actos. En casi todos los idiomas, y sobre todo los idiomas que se usan más en el estado de Chiapas, y cuando no tenemos alguna lengua, algún traductor en alguna lengua, en algún juzgado, lo conseguimos para que el indiciado o el posible indiciado, la persona responsable de algún ilícito o de algún proceso, pueda tener la oportunidad de defenderse entendiendo de acuerdo a su idioma. Ese es un principio que tenemos y que debemos de tener muy presente en todos los juicios. Por eso, ahora que estamos implementando el nuevo sistema de justicia penal oral, no se les ha dificultado mucho a los jueces en materia indígena, porque ellos tienen una tradición de muchos años en materia oral, de acuerdo a sus usos y costumbres, los hermanos indígenas siempre han determinado, han dictado resoluciones orales, sin embargo, todavía no llega plenamente a los espacios, a las regiones indígenas, el nuevo sistema de justicia oral, pero que ya lo vamos a implementar y que estoy seguro que ellos, además de los cursos que han recibido, llevan ya por costumbres, por usos, por herencia, la tradición oral, que estoy seguro no se les va a dificultar. Aquí en Tuzla Gutiérrez, ya todos los delitos no graves, todos los delitos no graves se resuelven de forma oral. Y ese es un sistema novedoso que a nosotros también nos ayuda mucho porque ahí no solamente se resuelven a través de los procesos en los tribunales orales, sino que de una forma paralela tenemos otra institución nueva que se llama el Centro de Justicia Alternativa, que se abrevia CEJA, el CEJA, Centro de Justicia Alternativa, donde el 95% de todos los asuntos de los tribunales orales se resuelven ahí de común acuerdo. En el CEJA tenemos abogados, psicólogos, trabajadores sociales, profesores, para que hablen con los padres. Y de esa manera lo más importante es que se le ahorra a la sociedad conflicto y con eso se le ahorra dinero, tiempo, porque si un juicio se lleva tres o cuatro años, ahí se resuelve en una semana. Y hasta ahora las partes han quedado muy satisfechas. No ha habido hasta en este momento ningún incumplimiento de todos los acuerdos que ahí han firmado las partes. El CEJA es una institución exitosa, pero sobre todo porque ayuda a la gente. Pero la ventaja que tenemos es que en un tribunal tradicional, en un juzgado tradicional en materia penal, se puede llevar hasta tres o cuatro años el asunto. Hemos estado midiendo el tiempo aquí en los juzgados orales en materia penal y hemos sacado los asuntos, las sentencias, en cuatro meses y medio, cinco meses, que nos ahorra bastante tiempo. Y conforme tengamos más experiencia, creo que vamos a ir logrando en menos tiempo sacar los asuntos. Con esto no solo ayudamos a los tribunales al desahogo, al desahogo, sino sobre todo que ayudamos a la gente. Y estamos capacitando a la gente. Tenemos ya gente certificada en materia oral y que esa misma gente del tribunal se pone doble camiseta porque hace su trabajo jurisdiccional en los juzgados, en sus oficinas y también dan, brindan capacitación de un derecho escrito a un derecho oral. Y quiero anunciarle que estoy muy contento porque estamos trabajando ya para inaugurar otras salas penales en los distritos más importantes después de Tuzla Gutiérrez, los distritos judiciales más importantes, que es Tapachula. Estamos ya, yo creo que a finales de este año, para inaugurar los juzgados orales en Tapachula y también un centro de justicia alternativa en Tapachula, que es el distrito después de Tuzla Gutiérrez, el más importante del Estado. Y estamos también por inaugurar San Cristóbal Comitán. El 28 de junio de este año, inauguramos aquí en Tuzla Gutiérrez los tribunales orales en materia mercantil. Una cosa diferente totalmente. Totalmente diferente. Ya todos los asuntos menores, una cuantía menor a los 530 mil pesos, todos son orales ya en materia mercantil, con coberturas así en todo el Estado de Chiapas. Eso hizo el gobernador, me hizo favor de venir a inaugurarlas y ya desde el primero de julio de este año, estamos estrenando un tribunal oral en materia mercantil. Quiero comentarle, doña Gloria, como usted bien lo señaló, estamos acompañando al Ejecutivo, al Gobernador, al licenciado Manuel Velasco Cuello en esta tarea, acompañando también al Legislativo, al Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados en esta gran tarea como los tres poderes del Estado junto con el Poder Judicial. Somos autónomos, independientes en nuestras decisiones, pero yo agradezco mucho que en este caso el Gobernador Manuel Velasco Cuello me haya propuesto como magistrado del Tribunal Constitucional. Yo le quisiera comentar, desde luego, con relación a esta compañía que le está haciendo al señor Gobernador Velasco Cuello. ¿Cómo son los sistemas de justicia en Chiapas a partir de la llegada del señor Gobernador? A la llegada del ciudadano Gobernador Manuel Velasco Cuello se ha tomado mucho en cuenta algo que es muy significativo para la justicia en México y en el mundo, y sobre todo en Chiapas, el respeto a los derechos humanos. Hemos estado muy atentos a eso, y sobre todo a la revisión de los expedientes, porque hay mucha crítica y de buena fe, en el sentido de que los pobres son los que están en las cárceles, y entonces nos estamos dando la tarea nosotros, y en esto está muy interesado el ciudadano Gobernador, también la licenciada Leticia Cuello, que está como presidenta del DIF, que está haciendo un trabajo magnífico, en el que se atienda a la gente muy humilde. Y aquí tenemos otro instrumento muy importante en materia de justicia, que es la mesa de reconciliación. Este es un instrumento chiapaneco, hecho en Chiapas, que funciona nada más en Chiapas, y que a través de este instrumento que es plural, donde participamos la Procuraduría, el Ejecutivo a través del Secretario de Gobierno, el Congreso, Derechos Humanos, la Consejería Jurídica, y el Tribunal Superior de Justicia, que me honro en presidir. Participamos en esta mesa para ir observando, leyendo, revisando, de manera pormenorizada, expediente por expediente, ¿Por eso se habla de libertades anticipadas? Así es, libertades anticipadas, sentencias suspendidas, porque sucede que a veces hay ciudadanas, ciudadanos en la cárcel, que están enfermos, que hay que atenderlos porque están enfermos, podemos anticipar su salida, hay personas de cierta edad, de edad avanzada, donde también por humanidad podemos atender esas peticiones para que salgan, hay personas que no pueden salir de la cárcel porque no pueden pagar la fianza, o no pueden pagar la reparación del daño que supuestamente realizaron, pues hay que revisar, a ver de qué forma nos podemos ayudar, sobre todo la gente humilde, la gente indígena, lo que decíamos hace rato, la oportunidad de tener un traductor, y que por eso firmaron, a veces declaraciones que les imputaban delitos, hay otras personas que a veces los acusaron falsamente, que son inocentes, y esta mesa de reconciliación en Chiapas es muy importante, porque es plural, ahí todos revisamos los expedientes, y si hay oportunidad de que la persona pueda recobrar su libertad, ahí lo decidimos de manera, por consenso, o por mayoría. Como le comentaba, los juzgadores también somos imperfectos, pero no se falla cuando se actúa de buena fe, cuando se hace con el ánimo de apoyar a la sociedad, pero sobre todo anteponiendo sus derechos humanos. Aquí hemos dado una instrucción, doña Gloria, a todos, a todos los colaboradores o los servidores públicos que dependen del Poder Judicial, la instrucción es sin importar si la ciudadana o el ciudadano es responsable o es inocente, que se les trate humanamente, que sienta que esta es la casa de la justicia y que sienta que ahora hay tribunales más cercanos a la gente. Entonces, ¿habrán cambios y reformas también dentro de lo que es nuestra carta magna chiapaneca? Sí, bueno, los cambios se tienen que hacer, las reformas se tienen que hacer porque la sociedad va avanzando y van quedando en el camino, van quedando cosas rezagadas y esto se tiene que transformar. Por ejemplo, imagínese usted el cambio que estamos sufriendo ahora en materia oral. Antes toda la justicia, todo el proceso era escrito y ahora lo hacemos en materia oral que a mí me parece que es más seguro, más transparente porque en los juicios orales pues están las cámaras, se graba el audio, la imagen, están actuando los jueces, no pueden hacer cosas que no sean visibles y que aparte queda la prueba grabada. Ahí vemos si realmente el defensor de oficio o el defensor privado está cumpliendo con su tarea o está engañando a su cliente. Realmente me siento feliz por la confianza que me han tenido para ser quien represente la justicia en el estado de Chiapas y no voy a defraudar a los chiapaneros ni a las autoridades que me propusieron. Vamos a trabajar siempre con apego a la ley. Ese es mi compromiso. No tengo otro compromiso aquí en el Poder Judicial pero también ese es mi sueño de que las cosas se puedan hacer bien de que con una persona que salvemos todos los días de lo más elemental después de la vida que es su libertad que salvemos que salvemos de la privación de su libertad porque se le imputen delitos que no cometió con eso nos sentimos satisfechos y en eso estamos trabajando Doña Gloria y eso vamos a hacer antes que cualquier cosa mi responsabilidad mi obligación y sobre todo lo que a mí me da satisfacción es hacer justicia. Gracias.